Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Miss Ginger y comanda Nebulosa. Medio cuerpo de ventaja Poma Rosa en el tercer lugar por fuera, Peter Languila. Luego Miss Ginger muy cerca, dos largos y por dentro Pionono queda a dos cuerpos y medio. Faltan para la meta 800 metros, cuatro ejemplares pelea en la delantera. Por fuera está dominando Miss Ginger a cabeza Nebulosa. A medio cuerpo Peter Languila, cuerpo y medio Poma Rosa. Y luego está Pionono que trata de acortar pisando el cuarto lugar. Faltan 600 metros para la meta, Miss Ginger adelante. A cabeza Peter Languila en el tercer lugar Nebulosa. Cuarta Poma Rosa, dos cuerpos y medio Pionono corre a seis de los punteros. Van a girar la última curva, Miss Ginger adelante. A cabeza por dentro Peter Languila, tercera Nebulosa. También por dentro a cuerpo y medio muy abierta Poma Rosa y más abierto corre Pionono. Faltan para la meta 250 metros. Miss Ginger adelante por dentro Peter Languila dominado. Un cuerpo de ventaja, Poma Rosa por fuera. Volando Pionono, faltan 100 para la meta. Peter Languila, Pionono por fuera. Pionono a cabeza, faltan 50. Por fuera Pionono, a cabeza Peter Languila. Pionono adelante y llegan. ¡Foto! Entre Pionono por fuera Peter Languila. Encima Poma Rosa. Luego Miss Ginger, Nebulosa. Y así llegaron. ¡Foto! ¡Foto!